Arles Terán hizo a un lado la rivalidad con Maribel Guardia y le dio el pésame por el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. Luego del lamentable fallecimiento de José Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, celebridades se volcaron en mensajes hacia la actriz para expresarle sus condolencias ante este repentino suceso. Una de ellas fue a Arles Terán y a través de redes sociales le envió el pésame a Maribel Guardia diciendo, junto a una foto del joven que perdió la vida a los 27 años, que Dios te dé fuerza e infinitos motivos para seguir adelante, lamento mucho la partida de Julián, mil bendiciones para todos en tu casa. Este mensaje causó polémica en redes sociales pues los internautas no olvidan que Arles tuvo un pasado con John Sebastian cuando el cantante tenía una relación con Maribel y cuando Julián estaba pequeño. Recordemos que fue en 1996 cuando Maribel y Joan trabajaban juntos en la telenovela, Tú y yo, misma en la que eran pareja también en la ficción y su amor podía contra cualquier obstáculo, incluso las diferencias sociales. Sin embargo, en aquel proyecto, Arles también participó y comenzó un romance con Joan, mientras que Maribel no tenía idea de ello. Maribel reveló que se dio cuenta al ver las fotos de ambos besándose cuando decidió separarse del papá de su hijo, pese al dolor que esto le provocaba por el amor que le tenía en su relación de cuatro años. Quiero decirte que a Arles Terán yo no la culpo absolutamente de nada, ella era una chiquilla y aparte el que me quería supuestamente era él, no ella. Entonces yo nunca le eché la culpa a Arles, a Joan sí porque él era el que me debía un respeto. Entendí que él era un mujeriego empedernido y que no iba a cambiar y bueno, yo creo que no cambió. Luego me llamaba y me decía, ¿de la que te salvaste? Contó en una entrevista. Los comentarios en redes se dividieron por el mensaje de Arles y algunos tacharon a la actriz de Imprudente por su mensaje debido al contexto de la historia del pasado en el que todos estuvieron involucrados. Incluso en el programa, Despierta América, esto generó un debate entre los colaboradores del matutino y una de las conductoras expresó, hay mucha gente que dice, bueno y ¿por qué no? Pero yo me pongo a pensar, yo creo que es un arte saber en qué momento le corresponde o no le corresponde a uno dar o no un mensaje. Creo que es mejor que quienes hayan tenido en algún momento un problema con Maribel, se abstengan, que en este momento se abstengan totalmente. Otra de las conductoras opinó que luego de 27 años de lo sucedido y de las palabras de Maribel al respecto, no cree que la actriz rechace el mensaje de Terán. Yo no creo que Maribel vaya a ver esto mal. Sin embargo otro conductor consideró que Arles mandó el mensaje con el afán de figurar en los medios de comunicación. En medio de la polémica, Arles ha dejado algunos mensajes en sus redes sociales con algunas frases.